Un autogol en el minuto 2 fue el clavo del ataúd en la esperanza de México para buscar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Brasil dejó en el camino al trip, que ahora tendrá un duro, muy duro duelo contra Estados Unidos en busca de la medalla. Fue el autogol al minuto 2, fue el autogol más rápido contra México en la historia de los Juegos Panamericanos. Y de cierta forma se repitió la historia, una historia escrita en Caracas 1983. En aquellos ayeres, México y Brasil se enfrentaron en fase de grupos. Los sudamericanos anotaron, adivinaron, al minuto 2. Y así 1-0 terminó ese partido y ahí México no pasó ni de fase de grupos. El de hoy fue el cuarto partido del tris sub-23 de Ricardo Cadena en los Juegos Panamericanos 2023. Solamente un gol a favor y fue autogol de Uruguay. Afortunadamente para la esperanza mexicana, con ese tanto y la victoria 1-0 para cerrar la fase de grupos, pudieron clasificar a serie finales. Entonces, siempre, siempre, desde que compiten selecciones sub-23 o con límite de edad en Juegos Panamericanos, siempre México ganó medalla en fútbol varonil. Y el próximo sábado será la cita. La historia nos dice, sí, que hay una revancha. Porque solamente una vez, solo hay un antecedente de México y Estados Unidos por medalla en Juegos Panamericanos. Fue en La Habana 1991. Compitieron por la de oro. Y con goles de Claudio Reina y John Max Moore, nuestros primos del norte se quedaron con la presea aurea. Y México se tuvo que conformar con la plata. Ahora es, y es, obligada la victoria. Porque la última vez que México no ganó medalla en Juegos Panamericanos, fue en Indianápolis 87. Que ese además fue el más fuerte de los fracasos del tri, ya que compitió con jugadores profesionales. Prácticamente era la selección que jugó el Mundial de México 86, aunque ahora con Mario Velarde al frente. Y no pudo quedar entre los tres primeros. Perdieron el partido por el bronce contra Argentina, que sí llevaba a jugadores con límite de edad en pedales. ¿Qué tal amigos de Cigualtree? Media semana de torneos de Copa en Europa. Especialmente en donde hay jugadores mexicanos, seleccionados mexicanos. En Inglaterra, en Italia, en España y en Bélgica. Y sí, hubo de todo. Desde las grandes participaciones hasta las que se quedaron en la banca. Vamos a repasarlas. En la Carabocop de Inglaterra, Edson Álvarez y West Ham United dieron la campanada al eliminar al Arsenal en octavos de final. El volante mexicano jugó los 90 minutos y ahora en fila a enfrentar al Liverpool en cuartos de final, cuando serán a mediados de diciembre. Fulham eliminó a Ibswich Town con marcador de 3-1. Raúl Jiménez sigue sin anotar. Entró en el minuto 69, ya con el partido estaba 2-0. Y fue amonestado a falta de 5 minutos para el final. El siguiente rival del Fulham será el Everton. Jiménez no fue titular en 3 de los últimos 4 partidos de su club. Pero entró de cambio por segunda ocasión. En la Copa Italia, Johan Vásquez recibió descanso con el Génova. En la sufrida victoria 2-1 sobre el Rellana. Y este partido se fue hasta el tiempo extra. El mexicano no se había perdido ni un partido con el Génova en la campaña en curso. Incluso anotó en la primera ronda de la Copa. Gerardo Arteaga se quedó en la banca del KRC Hank en su partido de la Croquis Cup, que es la Copa del Vigita. 4-0 fue el resultado y el Hank sigue con vida. Fue la novena ya, novena ausencia del lateral mexicano en la temporada. En la que tiene solamente 13 juegos jugados. Otrora titular indiscutible. Y el que se lució fue Julián Araujo. Se estrenó como goleador con la Unión Deportiva Las Palmas. Fue la goleada 3-0 sobre el CD Manacor. El defensa mexicano llegó a 10 partidos en la campaña de 12 posibles. Hay que recordar de que después de que se quedó en la banca en la fecha 1, cuando recién había llegado, solamente una lesión lo pudo marginar y esto fue a inicios de octubre. Y el que dio la nota mala fue César Montes. Fue amonestado y expulsado en 4 minutos. Además, él entró de cambio al minuto 85, en el partido en el que Almería derrotó a Talavera, equipo de la 3ª División de España. Y fue amonestado por doble amarilla al minuto 91. Ya no es seleccionado nacional, pero le guardamos un gran cariño porque es el máximo exponente. Andrés Guardado se acerca vertiginosamente a los 500 partidos jugados con equipos de primer nivel en Europa. Atención con este dato. Fue titular en la goleada 12-1 del Betis contra un equipo llamado Hernán Cortés, que juega en la primera división extremeña. Es decir, es un club de nivel amateur, un equipo del pueblo. Pero Betis le dio importancia y alineó titulares como Guardado. Y no podemos dejar de lado a Javier Aguirre, quien al frente del Mallorca se reencontró con la victoria. Bueno, fue una victoria significativa. 4-0 el Deportivo Boiro, que es un humilde club gallego que juega, fíjense, en un estadio para mil espectadores. Lo rescatable es que Mallorca tenía seis partidos sin ganar. Y por cierto, el próximo sábado habrá duelo de mexicanos, pues el Betis de Andrés Guardado recibirá al Mallorca en la liga. Y ahí el Vasco, atención, ahí el Vasco buscará su victoria a 300 dirigiendo a clubes. Recordemos rápidamente lo más destacado del fin de semana anterior. Y fue el hat-trick del Chucky Lozano. Y además fue muy importante. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que hace aproximadamente un mes, Santiago Jiménez también anotó hat-trick. Los dos lo hicieron contra el Ajax, equipo que está para llorar después de la salida de Edson Álvarez y de Jorge Sánchez. Pues bien, esta es la primera vez en la historia, sí, primera vez en la historia, que dos mexicanos anotan triplete en la misma temporada europea. Aunque ya habían anotado dos mexicanos en el mismo año calendario. Fue hace 15 años ya, en 2008, cuando Giovanni Dos Santos y Carlos Vela anotaron tripletes. Uno en la Liga con el Barcelona y otro en la Carlin Cup con el Arsenal. Aunque esta vez fue en temporadas diferentes. Giovanni al final de la 2007-2008 y Vela al principio de la 2008-2009. Ahora, un hecho sin precedentes. Dos mexicanos anotando hat-trick en el mismo partido y ojalá actuaciones como esta se repitan cada fin de semana. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quieren saber más de la actualidad de los seleccionados mexicanos en Europa? ¿Qué tal? ¿Quieren recordar las actuaciones de los grandes seleccionados mexicanos del pasado? Pues no se despeguen, porque aquí está el tri, tendremos grandes sorpresas. Y recuerden, porque a nosotros nadie nos lo cuenta, por la tele no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!